Swag and Melody Records, MG Music, siempre la honra para Papá Dios Sé que tú vives en mí y no temeré Sé que tú vives en mí y no temeré Yo no temeré cuando me vengan cosas Porque sé que mi Dios siempre anda conmigo Yo no tengo miedo, no Mucha gente viene a atacarme a mí Pero solo sé que Cristo siempre vive en mí Sé que tú vives en mí y no temeré Sé que tú vives en mí y no temeré Siempre la honra para ti mi Dios Porque tú entraste siempre aquí en mi corazón Cuando estaba yo hundido Tú extendiste tu mano y Dios no me olvidó Donde me sacaste porque tú siempre Estás conmigo en mis momentos malos Siempre conmigo no, yo no lo voy a poder olvidar Sé que tú vives en mí y no temeré Sé que tú vives en mí y no temeré Yo no temeré cuando me vengan cosas Porque sé que mi Dios siempre anda conmigo Yo no tengo miedo, no Mucha gente viene a atacarme a mí Pero solo sé que Cristo siempre vive en mí Yeah, 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 yeah No temeré, sé que tú vives en mí y no temeré, sé que tú vives en mí y no temeré. ¡Gracias por ver el video!